Ok gente, sé que el 2021 viene cargado de mucha tecnología nueva, y que celulares de gama baja posiblemente van a tener un procesador buenísimo, que van a tener un diseño bastante llamativo y quizás hasta llegue un móvil con 5 cámaras, por lo que mucha gente se estará preguntando, ¿vale la pena comprar un iPhone 6S en 2021? Si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Modern. En estos días estaba en directo viendo precios de celulares y me di cuenta que un iPhone 6S está más o menos entre los 120 dólares nuevo, un iPhone 6S con 64 GB internos y en buenas condiciones. Hace más o menos 3 meses compramos uno y lo traes al canal, me surgió la idea de este video y es por ello que investigué para traerles una respuesta lo más real posible. Que ojo, recordemos que era un iPhone de gama alta cuando salió, que costaba más de 700 dólares. Primero, antes de decir el si vale la pena o no, vamos a ver que nos ofrece el iPhone 6S. Vemos que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas HD Plus y es IPS. Mucha gente seguro se pregunta, ¿4.7 pulgadas es muy pequeño? ¿Solamente HD Plus de resolución? ¿Y un panel IPS está bueno? Y pues depende, ya que 4.7 pulgadas para algunos está bastante bien, mientras que para otros no. Si eres una persona gaming, no te recomiendo una pantalla de 4.7 pulgadas, sino que mínimo sea de 6. Pero si eres una persona que solamente la usará para redes sociales y de vez en cuando jugará, pues está más que bien. Y respecto a la resolución, pues no está mal. A pesar de no ser Full HD a 120 Hz, pues los 750 x 1334 pixeles son bastante buenos. Y las transiciones a la hora de usarlo están bastante, pero es que bastante buenas. Dando la impresión incluso de que van a más FPS. La tecnología IPS va muy pero que muy bien aquí. No es necesario tener una pantalla AMOLED ni nada por el estilo porque, la verdad, iPhone hizo un muy buen trabajo con los paneles IPS. En tema de cámaras, pues me sigue pareciendo un móvil a la altura de un cámara baja o incluso un poquito superior. Tenemos solo dos lentes en el iPhone 6S, un lente frontal y un lente trasero. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y la cámara trasera es de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para compararlo, utilicé un Umidigi A7 Pro que a pesar de que se ve ultra caro, pues cuesta lo mismo que este iPhone 6S. Las cámaras del Umidigi A7 Pro son muy pero que muy buenas. La cantidad de detalle que puede llegar a tener es brutal a la hora de tomar una foto, pero los colores no son tan bien conseguidos. En cambio, las fotos del iPhone 6S en la parte trasera, a pesar de no tener tantos megapíxeles, pues hacen un mejor trabajo a la hora de calibrar los colores. Además que la cámara frontal del iPhone 6S es un poco superior a la del Umidigi A7 Pro en cuanto a calibración de colores. En otras funciones de la cámara, puedes grabar en cámara lenta, puedes usar el modo profesional. Tiene una estabilidad brutal a la hora de grabar un video y puede grabar video a 60 FPS. Pero ojo, en 60 FPS no estabiliza nada. Bueno, y pocos son los celulares que estabilizan a 60 FPS, ¿no? El punto que más me duele a mí es la batería, porque la batería es mala. Duele decirlo, pero sí. La mayoría de los iPhone tienen baterías cacas y en comparación a otros celulares, pues se quedan por detrás. Este iPhone 6S tiene una batería de 1715 mAh sin carga rápida, pero como son solo 1715 mAh, se carga en una hora o un poquito más. Por lo que podría parecer que fuese carga rápida. Y esta batería dura aproximadamente unas 3 horas sin parar, o sea, sin parar de usarlo. Y unas 8 horas si no lo usas tanto, en sentido de que solamente lo usas para ver la hora, responder uno que otro WhatsApp y así. Otros temas interesantes es que tenemos desbloqueo por huellas en la parte frontal. Tenemos jack de 3.5 milímetros, o sea que sí podemos escuchar música relajada o primo. Y el celular tiene NFC para el que le interese. Y otro tema también importante a mencionar es que si tienes una Mac o una computadora de Apple y trabajas en paralelo con el celular, va a ser fenomenal a la hora de enviar archivos de un lado a otro. E incluso tanto así que puedes conectar el celular sin necesidad de instalar ningún programa para poder transmitir lo que estás viendo en la pantalla de tu celular a la PC. Esto por ejemplo, si eres streamer, creador de contenido o profesor y quieres hacer un tutorial con el OBS, va fenomenal. Ahora, falta lo que a muchos les interesa, el tema de la potencia. Llegamos el procesador Apple A9, el acompañamiento gráfico PowerBR GT 7600, 2 GB de RAM y todo esto alcanza más de 175 mil puntos en el Antutu. ¿Esto es suficiente a día de hoy? Pues sí. La verdad que el rendimiento que da es bastante bueno para cualquier cosa. Abre todo muy fluido y el tema de las multitareas es asombroso, porque con tan poca RAM, que son solo 2 GB de RAM, puede mantener aplicaciones abiertas por un largo periodo de tiempo. Además que los filtros de Instagram van bastante fluidos. Sé que muchos a lo mejor se estarán preguntando, ¿va bien en juegos? Pues comparando el rendimiento de este con el UMIDIGI A7 Pro, pues van similares. Sinceramente no noto una diferencia abismal entre el rendimiento que puede dar el UMIDIGI A7 Pro contra este iPhone 6S. Pensé, la verdad, que el iPhone 6S iba a ser muy muy pero que muy superior, pero al final no tanto. Por ejemplo, uno de los juegos más pesados ahorita es el Code Mobile. Lo intenté probar en el modo Battle Royale y uff, le cuesta muchísimo mantener los 30 FPS en gráficos bajos. Pero en el modo multijugador lo mantiene sin ningún tipo de problema en gráficos bajos. Recordemos también que el Code Mobile actualmente tiene problemas de optimización en casi todos los dispositivos, con lo que si fuesen otros tiempos, quizás el Code Mobile podría correr a mejor cantidad de FPS en el Battle Royale del iPhone 6S. De espacio vienen versiones de 16, 32 y 64 GB internos. Desconozco si hay una versión de más de 100 GB internos, pero en caso de que lo haya sería difícil encontrarla. Te recomiendo escoger siempre 32 GB en adelante. Es más, es riesgoso comprar una versión de solo 32 GB internos, ya que al momento de instalar unos 4 juegos buenos y tener algunos videos y fotos ya no tendrás más espacio. Es por ello que te recomiendo siempre tratar de escoger un celular de más de 64 GB internos en adelante, a pesar de que aumente un poco el precio. De hecho, este 2021 los celulares de gama baja serán mínimo de 64 GB internos, ya te acordarás de mí. Ahora, ¿vale la pena comprarlo? Pues va un gran, pero que gran depende. Depende mucho si eres una persona que le gustan los móviles pequeños, si llegas a tener una Mac para sacarle más provecho y si te gusta el mundo del iOS. Porque sí, el mundo del iOS es muy distinto al de Android. No es tan difícil adaptarse, pero sí que será extraño al principio. Además, un tema súper importante es el tema de la compra. Les dejaré un video en las tarjeticas de arriba dándole consejos para comprar un celular refurbished. Pero ojo, es muy delicado a la persona que se lo quieras comprar. Por ejemplo, nosotros compramos este celular refurbished entre los 130 dólares como nuevo. Y gracias a Dios vino bien. Lo único malo que vino fue la batería, pero al momento de reemplazarla empezó a funcionar de maravilla. Además, es importante mencionarte que actualmente puedes actualizar el iPhone 6S a la versión más reciente de iOS, quizás en 2021 puede que Apple deje de darle soporte, pero por ahora puede sacarle un buen provecho hasta noviembre del 2021. Lo único que te aconsejo es que compres una funda porque si no se te va a rayar feo. Ten mucho cuidado, cualquier bobería hará que se te raye este celular. Como anécdota les quiero contar que me quedé sorprendido de la cantidad de personas que tienen el iPhone 6S en 2020, y las que lo tendrán en 2021. Cuando fui al centro en estos días que fui a arreglarle la batería a este celular, pues amigos, más de tres personas estaban en la tienda con un iPhone 6S. Y otro tenía el iPhone 11 Pro Max. Alto millonario, ¿no? El que tenía el iPhone 11 Pro Max. Literalmente no sé cómo carajo en mi ciudad hay gente con tanto dinero, de verdad que es una locura. Pero bueno, hay un público al que no le recomendaré este iPhone 6S. ¿Qué tipo de público será ese? Pues no recomiendo un iPhone 6S en caso que quieras jugar competitivamente a un juego dentro de los celulares. No recomiendo un iPhone 6S en caso de que no te gusten los móviles pequeños. No te recomiendo un iPhone 6S en caso de querer mucha velocidad. No te recomiendo un iPhone 6S para subir contenido en TikTok, porque sí, también es otra cosa que probé y se ve mal el contenido en TikTok. O sea, es algo raro, ¿no? Porque pensaba que el iPhone iba a estar muy optimizado para todas las aplicaciones, incluso TikTok. Pero actualmente es mejor usarlo directamente con otro celular de Android que esté optimizado para TikTok. Y tampoco te recomiendo un iPhone 6S en caso de que necesites mucha batería, porque si llegas a necesitar mucha batería, pues el iPhone 6S te va a quedar muy, pero que muy cortico. Te digo que solamente te llegará a durar unas 3 a 6 horas si no le llegas a exigir mucho, con el estado de batería al 100%, es decir, nueva. Pero si la batería está entre los 80 y 75% de vida, pues no te va a durar un pego. O sea, de verdad que no. No te recomiendo un iPhone en caso de querer una batería buena, o en caso de que se te vaya la electricidad en tu ciudad, por ejemplo. Y ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video. Bye. Y ya saben, suscríbanse, comenten.